¡Ve un tío! ¡Ve un tío! ¡260! ¡260! ¡265 ahora creo! ¿Cómo que se? ¡Esta viene a buscarla! ¡Hostias! Ahora sí, ahora sí ¡Curándome! Tengo el árbol de la... Sí, pero tiene un compañero De la izquierda ¿Le está cerrando? Vale, le tengo que mover, eh ¡Vale! ¡Vale! Cúrate, cúrate ¿Quieres asomarte? Cúrate ¿Yo? Sí, sí, sí Has hecho una puta mierda Pues sí, es verdad No me ha fijado Están los dos en el mismo árbol, eh Vale Ya estoy A ver, voy a mirar Y hay que moverse Nosotros tenemos el coche ahí A menos que nos lo revienten No, no, no Tenemos otro coche Vale El UAD Voy a cambiarme la ventana abajo Porque si no He escuchado un coche Ah, no, igual si es una puerta ¿Has visto? Está tirado en el suelo O sea, la tiene toma conmigo, tío ¿Lo ves, L? Sí Había uno arrastrándose por el suelo Mira, mira cómo se asoma el de la ventana Bueno, que estamos por arriba Vale, el otro está en el árbol de enfrente Hay uno en el árbol, el otro no sé dónde está Ah, ya, ya lo veo En el árbol de la izquierda Está muy bien Oh, ya Tenemos que movernos nosotros también, eh Tenemos aquí el UAD Ven, ven, ven Vente, 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 L Vamos, vamos, vamos Míralo, míralo, míralo Hostia, que con este no podemos No, vale, eso no funciona, ya decía yo Vámonos, vámonos Se han ido corriendo, se han ido corriendo Vamos, corre ¿Tienes algo para chutarte? Sí, en el analgésico Chútate en el analgésico y vámonos Yo voy para el coche No, pero chútatelo, que te voy a recoger Chutándomelo Necesito que nos vayamos y poder chutarme otra cosa Porque me estoy yendo, me estoy yendo ¿Tienes vendas o algo? O sea, ¿tienes un kit? Sí Vale Me muero, me muero, me muero, me muero Me muerto Mierda Joder Tranquilo, tranquilo Estoy tras pasando, estoy tras pasando Ven, L, ven Rápido Madre mía, está habiendo tiros Sí, sí Lo veo, lo veo el tío Lo veo el tío Ven hacia aquí donde estoy Por favor, por favor Que no me vea Reza Todavía no estás cubierto, todavía no estás cubierto Ahora, ahora, rápido Ahora mismo estarías cubierto Vale, sí Se están pegando ahí delante en las casas También me gusta escribir Pero De momento solo... ¡Viene alguien, viene alguien! He escuchado a alguien, ¿eh? Cúrate, cúrate y demás Venga, que hay que moverse otra vez Vale A ver Uff, no hay buenas opciones O vamos caminando Y nos la jugamos a intentar llegar allí Matando algo O cogemos el coche a lo loco Y nos subimos a la montaña a lo loco Y a rezar si paramos en algún sitio bueno Somos lagunillas Prefiero la del coche Vale, pues el coche El zopenco de yo Lo dejé allí Por no salir más círculo Así que... Vale ¡Uff! ¿Eras otro? Sí Sí Ele Vámonos Aquí hay peña a la derecha Y hay peña a todos los lados Uff ¿Vamos contra eso o qué? No, no, no Ven Hay que... Hay que hacerse algo aquí A ver Joder Ahí va a dar Uff, un buggy ahí de frente Esa casa está ocupada seguro No tienes para nada No tengo curas ya Viene el área Joder A ver Vamos a los árboles de ahí Vente Este está bien Con ese me recuerda Tú ven los otros y los hincamos Este árbol está adentro Sí, perfecto Vale, mira Quiero tirarte el otro árbol Pero cuidado con atrás, eh El que te entiendes a mi izquierda A mi izquierda De hecho viene un tío arrastrado Lo veo, lo veo Hola Detrás, detrás, detrás Vente, vente, vente Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Arremata el árbol Espere, espere, espere Ha matado un tío aquí Ahí está la caja delante mía Hostia Hay que moverse, no es tanto Este tío estaba solo Sí, cayó al instante, ¿no? Sí, sí Vale Es que ese de la casa Hay que intentar sacarle Vale, vale, vale Cinco con vida Ahí hay un tío Tú y yo Somos dos Ahí hay uno Así que somos tres ¿Dónde? Por ahí, por ahí, por ahí Ve el mostículo este de enfrente Detrás del mostículo Vale De acuerdo con los árboles Tenemos que ir ya para allá Rectos casi, ¿eh? Un segundo Va a correr el círculo Y este se revienta Este círculo ya Va a entrar por la puerta ¡Eh! Míralo, míralo, míralo Otro muerto Corre Corre como si no hubiera mañana Míralo, míralo, míralo Otro muerto Ver, Hacho Muy bien Me estoy matando Corre como si no hubiera mañana Ese árbol Uf, vale Este árbol está dentro Vale, queda un tío más, Hacho Nosotros, Hiel Y un tío Curándome Vale, chútate con lo que tengas Con lo que sea Solo tengo vendas, tío Esto no tiene nada tampoco Joder, macho Así Un tío no tiene nada Uf, muy tocado, ¿eh? Pero... Pero... ¿Cómo me he zumbado eso? Está en las casas, tío Tiene que estar en esta casa Métete Métete todas las vendas que puedas, ¿eh? Eso estoy haciendo Ya no me puedo meter mal Vale Creo Vamos a hacer una cosa Corre por la izquierda Vamos a ir por la izquierda Bordeando el mapa Vale Rápido, tenemos 40 segundos He pillado un silenciador Que era lo único útil Que tenía ese pavo Cuidado, ¿eh? Aquí tenemos una casa de adelante Ten cuidado Aquí no va a estar Está en la otra casa O en el prao O en el prao Cuidado, gacho Yo entre las casas no me metería Yo iría para aquí Para este lateral Para la izquierda Hostia, el círculo Estamos en el borde Estamos en el borde, ¿eh? ¡Ele! ¡Ele! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí, ven No lo veo, tío No lo veo Está en la grande seguro Sí, sí, porque Porque no se ha movido Yo no he visto Moverse en nada ¿Dónde está? Sí, sí, está detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Fuera En la colina Date la vuelta Cuidado, ¿eh? Está ahí Espera que no lo tengo a tiro Detrás, detrás Hacho, detrás Lo tienes en el montículo Que hay detrás Toma ya Lo tenía a tiro Pero como te vi Que ibas sobrado, pues ¡Fuuu! Qué buena Qué buenísimo A ver, ¿no hemos ganado una? Sí, sí